Y mientras estamos haciendo un video, nos llamó un cliente para decirnos que el autito o la navecita lo había dejado varado, lo prendía y el carburador empezaba a rebosarse en el momentito de estar así, se apagaba y por eso había quedado varado. Le hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que las mangueras de retorno hacia el tanque no las tenía, entonces razón por la cual decidimos echarle mano, destapar esa conexión, revisar el tanque y quédense porque el video va a estar muy bueno. Bueno, miren, entonces decidimos a esta navecita bajarle el tanque y para poder revisar esa manguera de retorno que estaba tapada, pues tuvimos que, miren, hay que sacar ese tanque y necesitamos llegar a esta manguera. Y acá está la de la alimentación, la que chupa la bomba y el retorno, pues aquí está la que van al gollete. Por ahí yo les expliqué a ustedes unas conexiones de cómo iba eso. Entonces vamos a sacar este tanque ya de acá. Bueno, entonces ahora vamos a sacar el flotador a ver qué nos encontramos dentro de ese tanque, mientras el secretario aquí, miren, está ayudando a limpiar esa clara lata. Bueno, pendiente porque este video va a salir, ¿no? Ahí va. Un saludo para Osvaldo desde aquí, desde Villa Regina, ciudad de Neiva, con la navecita. Vamos a darle cosita mala, nítida. Bueno, miren, este flotador es el de la navecita. Y miren el empaque, miren el empaque cómo está. Este empaque está hecho un pandero completamente. Tiene que cambiarlo también. Se sugiere poner empaque de corcho. Muchísimo mejor. Bueno, miren, aquí le estoy dando una sondeada al tubito del retorno para ver si puede quitar cualquier obstrucción que haya por ahí. En el recorrido y se destape. Bueno, con esa sondeada parece que ya se destapó. Este simplemente es un alambre. Le estoy dando ahí, le eché un poquito de gasolina aquí al tubito. Es bueno, con una jeringa uno le puede echar gasolina ahí. Y después con el soplete le da para que le salga el residuo. Creo que ya está destapado ahí. Bueno, esta es la, estoy aquí abajo del carro. Miren, esta es la manguera. Que va el retorno, que va adelante. Por aquí. Yo, pues, aquí al chupar, aquí salió tierra mentida que me entró en la boca. Y ya está libre, esta manguera ya está libre. O sea, aquí ahorita vamos a ponerle el compresor para que salga el residuo que hay. Y listo, papá. Quedó listo ese retorno. Armamos, vamos a limpiar esto primero y ya. Miren, entonces aquí está el airecito. Vamos a ver el airecito aquí al tubito. Esta. Miren, por aquí mi secretario Valdo está echándole ojo que salga aire cuando yo le eche aire aquí en la parte de adelante. A ese tubito. Vamos a ver. Se fue. Se fue. Ahí está. Perfecto. Sí, ya era todo el mugre que salió. ¿Salió mugre? Uy, me hubiera gustado. A ver. Claro. Y ahora cómo salió mugre, güey. Sí, sí, sí. ¿Se puede? Sí. Ahí, qué madre. Bueno. Bueno. Aquí vamos a sopletear, si se dan cuenta. Cómo sale mugre por la manguera. No sé si lo alcanzan a ver ahí en el video, pero de aquí se ve salir bastante suciedad o rumbo, como lo llamamos comúnmente. Listo. Bueno, entonces le vamos a poner esta manguera aquí a este lado y adelante aquí. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ponerle presión acá al tubo, para que adelante salga perfecto. Bueno, aquí no puedo ver. Bueno. Adelante. La presión está saliendo perfecta, que es decir que la línea ya está despejada. Listo. Ahí, besito. Espera. Ya. Dale. Miren. Dale. Aquí está saliendo perfecto. Está saliendo perfecto. Listo. Ahí quedó destapada la línea de retorno de esta navecita. Bueno, miente. Entonces, mientras armamos el tanque, o mientras traen el empaque de corcho del flotador, pues yo estoy armando las conexiones nuevamente, las que haré hacer falta aquí a esta navecita. Miren, este es el gasificador. Gasificador bien ubicado en esta parte. Aquí ya puse la entrada. Aquí la que llega al gasificador. Aquí está la entrada del carburador. Y aquí arriba, que es la que va acá abajo, es el retorno. Entonces, en eso estoy y les muestro ahorita. Bueno, aquí ya puse todo el sistema de conexión aquí. Miren, el gasificador ya quedó puesto. Aquí lo he puesto con una brasa de evita porque aquí le hace falta la platinita que lo sostiene en esta parte, agarrado de los tornillitos que trae atrás. Aquí ya quedó fijo, de todos modos, ya queda la línea de alimentación y la de salida que va al gasificador y esta que va al carburador. Y con su respectivo retorno que va allá, que ya quedó estapado, falta el tanque, mi gente. Seguimos deparando esta navecita. Ahí vamos. Miren la cantidad de mugre que le salió al tanque. Ahí estamos aprovechando para limpiar todo antes de montarlo. Nuevamente empaquecito de corcho. Ahí y a poner el flotador. Con la mosquita correcta, esta mosquita que hay acá, va ahí, encaja perfecto. Ahí. Ahí es. Bueno. Las conexiones del tanque ya quedaron puestas. Nuevamente. Y ahora sí lo voy a poner. Lo voy a montar. Con los tornillos y ya está. Bueno, mi gente, después de llegar un poquito con la postura de esos tornillos del tanque. Ya se logró. Se puso completamente el tanque, se le puso el protector. Este cauchito que va aquí entre el gollete y el tanque. Le dan las abrazaderas, listo. Ya estamos listos. Vamos a echarle gasolina a esta navecita y vamos a probarla. Bueno, mi gente, un cliente más satisfecho con una navecita. Miren, la navecita ya quedó con su respectivo gasificador. Perfecta. Cero fugas. Cero inundaciones ahí del carburador. Solamente falta para el purificador acá. Ya queda bueno. Miren, parejito, parejito, parejito. Arreglamos una navecita más. Un cliente satisfecho. Osvaldo. ¿Cómo va? Bueno. Muy bien, bien. Entonces, si les gustó el video, síganme para más. Suscríbanse y denme comentarios ahí. Nos estamos viendo. Y unanse al canal para que me apoyen muchísimo más. Nos vemos en un próximo capítulo. Los cantitos de la navecita. Me voy con esta navecita. Vamos a ponerle ese purificador y vamos a sacarla a ver. A ver una vuelta porque estamos secos. Chau, chau, chau. Gracias.